hola que tal bienvenidos a cual test de juguemos a dangarampa v3 estamos en medio de la investigación nos falta investigar los laboratorios de las personas que les pudo hacer el accidente y por qué pasó entonces vamos a empezar con el primero vamos a ver aquí ah entonces este laboratorio de investigación de chimico que vamos a investigar entonces el truco chimico usó en su show de magia necesito encontrar cómo funciona bueno cuando dices eso sí pero qué pasa bueno tú dices eso pero qué pasa si es verdad es la magia real sin trucos o mecanismos bueno eso sería un problema pero no sólo acerca del truco necesito preguntar hacer algunas preguntas esto también es para magia lo he visto en shows de magia no tiene que ver con el caso obviamente y quieres preguntarme algo ok te diré todo lo que quieras saber eres mi favorito después de todo cuando dice eso parece que quiere decir lo contrario lo que me pone en eso lo sé de hecho está a esto fue cuando estuvo cerca de secuestrarte con taller te metiste en nuestros cuartos para robar nuestros vídeos de los motivos cierto pero esto es todo lo que tú hiciste para hacer mucho regresar ya veo entonces quiero saber cuál es mi explicación para el tiempo en la noche de ayer hay una buena bueno eso es una buena pregunta para preguntar el gimnasio está no se puede entrar durante la noche entonces yo más probablemente sufrió su accidente antes o después de eso lo que hace pensar que el tiempo de noche ayer es muy sospechoso como todo el mundo estaba haciendo sus propias cosas y qué estás haciendo entonces sería más fácil sólo explicara paso por paso lo que pasó cuando estaba afuera después de que recordaste el conocimiento suichi cuando trajo a himiko y anji eso fue cinco minutos antes de las nueve después de eso me fui del laboratorio de gonta y me fui a los dormitorios pensé que estaría cerca de una hora al principio del tiempo nocturno pero algo pasó algo pasó justo cuando entré al pasillo de entrada kirume me vio eso fue justo después de que me fui del laboratorio de gonta entonces fue cerca de las nueve entonces empecé a lanzarme preguntas de un lado para otro y preguntarle a preguntándome si no tenía nada que hacer entonces me empiezo a criticar por mi comportamiento y darme lecturas en mis modales y mis relaciones puedes creerlo es mala quien hace eso quien creo que es es mi mamá o algo así no reportaste kirume que si pudiese tu mamá antes solamente siguió hablando entonces al final me dejó ir a las 10 pm cuando el tiempo nocturno empezó una hora completa bueno solo la primera parte fue una lectura jugamos persecución por la otra media hora empecé a aburrirme entonces me fui o cuando me iba a ir entonces para ahí nuestra conversación no se ha terminado no quiero escucharte más no eres digna de darle lecturas o clases al líder supremo ultimate vamos señora sirvienta atrápame si puedes eso es una petición y entonces asumí que quiero me haber decidido jugar el escapatoria de manera seria tratame mejor hizo mi mejor esfuerzo pero al final me atrapó un poco antes de las 10 de la noche entonces me empezó a dar explicaciones otra vez y me dejó ir cuando el tiempo de nocturno empezó entonces sus explicaciones se mantienen pero que pasa cuando estaba persiguiendo nos encontramos una y otra vez muchas veces entonces si debería mantenerse la explicación entonces de 9 a 10 de la noche kokichi y kirume tienen explicaciones después de kirume me dejó ir finalmente fui a los dormitorios y junté los vídeos de todo el mundo pero para la hora que regresé al laboratorio de gonta ya eran las 11 de la noche eso es de las 10 a las 11 ni siquiera tiene una explicación ah si parece algo raro que mientras kirume me estaba dando explicaciones o clases algo raro si vi a una chica medianamente desnuda moviéndose a través del patio en su ropa interior estaba muy oscuro para que me diera quien me diera cuenta quien era pero la vi caminando así por un rato le pregunto quien era una chica en ropa interior? de que modo está hablando? explicación de kokichi fue agregada por cierto no te capturó gonta ayer verdad kaito? donde estabas y que estabas haciendo? estaba corriendo todo el tiempo me escondí en los baños en los cuartos y todo alrededor de la escuela ah ya veo ok entonces que más podemos ver ajá 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 moogie no creo que tenga nada eh que esta haciendo aquí su moogie? bueno estoy investigando sé que soy simple pero es muy simple ver que estoy investigando ah es cierto? encontraste alguna pista? eh todavía estoy pensando acerca de eso no lo creo no podemos descubrir las pistas solamente pensando en ellas no de hecho no he encontrado nada entonces apresurate así es como encontramos pistas pero dejar al chico solo solamente es muy malo su moogie le dio a kokichi una mirada muy rara entonces decidí mantenerle un ojo a este muchacho de esa forma también la persona tan eh plana como yo podría ayudar ok solo esta bien tanque de agua grande es un gran tanque de agua parece que fue el que se utilizó en el show de Himiko eh parece que es el mismo tanque que Himiko usó en el show así que podría ser una uno extra eso es lo que Himiko me dijo aquí hubo cuando lo trajimos o sacamos el tanque de aquí pues pero tal vez deberemos investigar este tanque tal vez podamos encontrar el secreto del truco eh con toda la decisión empecé a caminar hacia el tanque estaba viendo cualquier cosa que pudiera hacer un switch o un ecosmo eh que es eso? ah hay un segmento del tanque parte de arriba que se abre pero porque se abre aquí? espera tal vez es aleatoria este segmento tenía que abrirse aquí el music un poco del tanque hmm 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 mmm 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 es una sierra muy grande pero望ante se ha utilizado para el truco no nos interesa sup bits mmm ¿Qué más podríamos tener? Aún sí tenemos que resolver este caso, los trucos de Jimiko son, bueno, hacen las cosas muy tristes. Eh, Kaito, ¿eres la persona que cree en la magia? Oh, Kaito cree en la magia de Jimiko. No es lo que quiero decir, solo quiero decir que sus trucos son magia que trae sonrisas a las personas. Ya vemos, la forma que lo piensas es así. Además, solo es mi sueño ir al espacio. ¿Puedo creer que puedo viajar a Vía Láctea? ¿Puedo creer que puedo conocer aliens? ¿Volar en el espacio? ¿Y estos pensamientos son el verdadero espíritu de la aventura? Ah, entonces, ¿cómo es? Kaito, eso es la cosa más estúpida que he escuchado. Tus sueños idealistas no van a ayudar a sus respuestas. ¿Qué le estás haciendo todo? Ay, no hay razón para evitar. Este es el laboratorio del tenista profesional Ultimate. Si estoy en lo correcto, entonces, las esposas que encontramos deberían de haber venido de aquí. Pero si las esposas vinieron de aquí, eso quiere decir que el culpable estuvo aquí también. ¿Puede haber algún trazo de evidencia? Este cuarto es diferente un poco a donde estábamos antes. Se siente raro. ¿Qué pasa, Fridge? Nada. Encontramos a las esposas. O la esposa de las esposas. Deberíamos encargarse ese problema. Ok, entonces... ¿Cuarto de la regadera? Regaderas. Uy, Dios. Creo que no hemos entrado aquí. Esta es la primera vez que he estado aquí. Este es el cuarto de duchas, pero se parece menos al laboratorio del tenista Ultimate Pro. Y más como el laboratorio del presionero Ultimate. ¿Crees que alguien vino aquí en propósito? ¿Remodelaron la regadera solo para eso? Sí, creo que eso hicieron. Ay, Monokuma tiene muy mal gusto. Ya sabemos eso. Bueno, ya sabemos eso. Ahí también nos odio. Ah, esto es una pileta muy grande. Podemos poner muchísima agua aquí. Ah, ¿qué es esto? Hay radiadoras en la pared. Parece que alguien estuvo rayando contra ella. Aquí lo mataron seguramente. Tienes razón. ¿Quién las hizo? Estas marcas de rayaduras son no naturales. Deberían haberse hecho con un tipo metal. Esto es interesante. Rayaduras en la pileta. Esposas. Estas son las esposas. Mira, Kaito. Hay esposas cargando en la pared. Oh, parece que son las mismas del tanque. Espera, ¿son las mismas? Creo que sí, pero mira. Ya, falta una en uno de los ganchos. Las esposas que encontramos seguramente estaban aquí. Quiero decir que el culpable definitivamente estaba aquí. Esposas. Ventana cerrada. Esta ventana no tiene ramas o alambre de púas o barras bloqueándolo. Podría ser. Esta es la ventana que podría haber visto desde la alberca. O que salió desde la alberca. Esto puede ser. Voy a abrirla y ver qué pasa. Sí, esta es definitivamente la ventana. La ventana que podría haber desde el área de la alberca es la ventana del abortero de Ryoma. Entonces, el piso está muy arriba, pero si apuntan con precisión, puede haber alcanzado a caer en la piscina. Pero Monokuma dijo que no puedes ir a la alberca durante una hora de noche, ¿cierto? Cualquiera que viole la regulación de la escuela, hará que se accione una alarma. Y entonces esa persona sería destruida completamente por los oficiales. Ahora es eso. La ciena no ha sonado, entonces nadie tiene que se dejar destruido. Aún. Y adiós a eso, ¿a qué no ha ocurrido eso? ¿Podemos asumir que nadie estuvo en el gimnasio o en la alberca en la noche? Bueno, alguien que... Por lo menos nadie que esté vivo. Buen punto, porque si ya estaba muerto, suena. ¿Por qué tuvo que decir nadie que estuviera vivo? Esto, cuando me llovió, ya estaba muerto. Cuando pases. Creo que no está dando una pista de la persona. Una persona muerta no podría ser considerada que está rompiendo las reglas. Lo que quiere decir que es posible que un cuerpo sin vida, estuviera en el gimnasio o en la alberca en un horario nocturno. Entonces hay una posibilidad de que Roma fue llevado al gimnasio después de que fue asesinado. Pero, ¿sabes? No hay punto en llevar su cuerpo. Si ni siquiera lo puedes... Si ni siquiera puedes entrar. Creo que estoy o no estoy muy seguro de que no haya ningún punto. Espera un segundo. ¿Qué es esto? Mira, hay rayaduras en el marco de la ventana. Sí, hay algo que se jaló desde aquí. Estas marcas son similares que estaban en el marco de la ventana del gimnasio. Estoy casi seguro que estas marcas son resultado de... Que no son el resultado de estar abierto y cerrado de la ventana de manera normal. El borde de la ventana está muy duro también. El borde de la ventana del gimnasio también era en la misma forma. Parece que podría mantenerse, aunque se le pusiera muchísimo peso. Ahora lo entiendes. ¿Cierto, Shuichi? ¿Qué? Lo increíble es que te hayas dado cuenta de esta pista súper, súper importante. Esto un día normal en la vida de Kaito Momota. Luminaron las strikes. Él lo elijo de la pista. Entonces está muy extraño. Quiero decir, encontramos una pista muy importante también, pero no lo diré. ¿Ve? 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 Vemos aquí para confirmar mi sospecha acerca de las esposas que encontramos en el tanque. Pero encontramos mucho más, pistas mucho más importantes de lo que había esperado. Junto a esto y el hecho de que este es el laboratorio propio de Ryoma. Hay muchos puntos que me preocuparían más que coincidencias. O que podrían ser más que coincidencias. Es evidencia muy importante. Parece que encontraste algo. Parece que estás más confiado. Tienes mucha confianza. Ok. Entonces al siguiente lugar. No a punto de quedarnos aquí. Ok. ¿Qué nos falta entonces? Vamos a ver. Falta aquí. Ah, no puedo transportar. Ok. Ah, aquí estuvo el tiempo. A lo mejor sirve. ¿Dónde podemos ir? Ah, cuando salimos de las regladeras, Kaito se cayó con el piso. Espera. Algo destapó mi pierna. Parece que es un cable. Este es de la red del tenis. Ah. ¿Quién me debió haber dejado? Ah. Quien dejó hasta aquí debió haber puesto en la esquina. Espera. ¿La red del tenis? Ya veo. Ya veo. Entonces, por eso es que este cuarto se sentía raro. Debería investigarlo en detalle. Alambre puesto. O enredado. Kaito, dirías que este cable es para poner la red del tenis, ¿cierto? Sí, me parece que sí. Es el cable que mantiene la red arriba. Eso es. La razón por la que este cuarto se sentía raro es porque la red no está raro. Cuando vine aquí la última vez, la red estaba raro. Bueno, pero ahora el cable se quitó. Entonces, ¿alguien quitó el cable? ¿Por qué habrían hecho eso? Kaito, ¿puedes ayudarme? Necesito ver cuánto mide este cable. No es necesidad. Mide cerca de 50 pies. ¿Qué? Oh, entonces. Yo estaba en un club de tenis en la escuela secundaria. Sí, entonces sé cuánto mide el cable. ¿Estabas en el club de tenis? Sí. Por eso me gustaba mucho que el room actuaba de esa forma. ¿Conociste el room en el día? Eh, nunca lo conocí, pero había escuchado de él. Ya sabes, estos días no hay nadie que haya jugado tenis que no haya escuchado de él. Ha sido una leyenda del tenis desde que estaba en la preparatoria. Era como un héroe para cualquier chico que le gustara el tenis. Y entonces, cuando formalmente lo conocí, se convirtió en un cobarde. Eso me molestó mucho, así que creo que fue un poco duro con él. Pero levantarme por ello no va a ayudar nada. No hay nada que pueda hacer. Entonces, ¿qué ha errado la locitud de este cable? ¿Alguien te molesta? No, nadie lo especificó, solo he estado checando. Entonces, el detective está molesto por los detalles pequeños. Parece como la madrastra que está viendo a la joven esposa. ¿Qué quiere decir esa analogía? Cable de la red de tenis ha sido agregado a la sección de... Esto era. Ok, creo que ya busqué toda esta área. Deberíamos irnos a la que sigue. Hay otros lugares que hago buscar. Me parece que Maki nada más falta. Veamos. Maki, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, entonces dijiste que me ibas a ayudar a investigar. ¿En verdad tenías razón con eso? ¿Me estás hablando, Sari? Estarán bien, aun si no ayudan, ¿cierto? Tú eres el detective, no yo. Entonces, ¿podrías pensar que yo puedo ayudarte a resolver este caso si no me ayuda? Es algo completamente diferente. Esto es... Ah, esto es muy difícil, pero mi ayudante está trabajando muchísimo. ¿Ellante? Sí, Suichi es mi ayudante ahora. No debería ser así. No debería ser de la forma contraria. El tonto debería ser el asistente. El tonto. Soy más del tipo científico que hay aquí. Entonces, esta cosa no es mi forma de hacer cosas. No es mi estilo. ¿No sería una persona científica de ayuda para la investigación? Más importante, ¿por qué has estado aquí todo el tiempo? ¿Hay alguna razón? ¿Por qué te importa? Porque también me ha estado preocupando. Has estado aquí desde que este cuarto se abriendo. Casi si estuvieras vigilándolo. Ah, asegurante que nadie más entra. ¿Esto es una interrogación? No, no es lo que estoy tratando de hacer. Solamente quiero que hables conmigo, Max. No tiene nada que ver con el caso. Por favor, dime. Es verdad que no tienes que ayudarnos si no quieres. Pero deberías por lo menos comparar con nuestra investigación. Porque todas nuestras vidas están en peligro. Aun si cooperar, no sería ninguna ayuda. Principalmente porque he estado aquí por los últimos días. Solamente me fui por la noche a mi dormitorio a dormir y bañar. Incluyendo la noche pasada. Entonces, ¿puedo preguntarte esto? ¿Viste a Gonta en la noche anterior? Gonta estaba buscando todos los lugares de la escuela en la noche. Te tengo que capturar a nosotros. ¿Cómo pudiste evitar que te capturara? Gonta vino aquí. Pero pude lograr que se fuera de alguna manera. Todo lo que hice fue decirle. Si me pones una mano encima. Te... ¿Cómo se dice? Te voy a sofocar hasta la muerte con tu propia lengua. Eso fue todo. Entonces, Gonta se espantó por eso. Bueno, creo que puedes mantener... Parece que puede mantenerse contra una chica. Mientras escuché el testimonio de Maki, crezó una pregunta en mi mente. ¿Por qué Maki no quiso irse de aquí de ninguna manera? ¿Cuál es la razón para ello? ¿Ya terminamos aquí? ¿Están haciendo que pierda mi tiempo hablando conmigo? No sé nada. Ok, estoy listo aquí. Ah, ¿están listos? Sí, su explicación y es un poco rara. Pero no creo que haya más rara. Eso es lo que me dicen mis instintos. Entonces, ¿recuerdas algo? Si recuerdas algo, la suerte es eso de la Switch. Es distante, ¿sabes? Es muy bueno. Al final, la única cosa que pudimos aprender de Maki es que estuvo aquí todo el tiempo. Pero nadie más puede verificar su testimonio. Eso puede ser un problema después. Ok. ¿Qué están haciendo aquí, Kiyomi? Nos pusimos de acuerdo para investigar, por lo menos, con otra persona presente, ¿cierto? Mientras ella habló, unió a Maki. O le echó una mirada a Maki. Entonces, ¿qué están haciendo aquí con Maki? Esa es una forma de empezar. Cuando terminemos con el juicio, ¿puedo darnos más? ¿Puedes darnos más, eh? Por supuesto. Como ya estás aquí, Shishi, ¿puedo preguntarte algo? La hora de la muerte no se nos dio, ¿cierto? Entonces, estoy preguntándole a todos para poder terminarlo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Roma? Justo antes de que me llevara a Gonta ayer. Cerca de las 6 de la tarde, ayer en el noche. La última vez que lo vi fue mucho antes de eso. De hecho, ni siquiera lo vi ayer. Entonces, estás bien, Kaito. Lo que es importante es saber quién lo vio la última vez. La última vez que alguien lo vio. ¿También? ¿Verdad? Fue la... Me imagino que la última persona que lo vio bien fue cerca de las 8 de la noche allá. Roma pudo moverse y evitar ser capturado utilizando su método de Shukuchi. Entonces, Roma todavía estaba corriendo cuando fui capturado. Además, 30 minutos antes, ni vio a Roma cuando estaba tratando de evitar a Gonta. En ese caso, el testimonio de Gonta es muy increíble. Deberíamos saber que Roma estuvo vivo por lo menos hasta ayer a las 8 de la noche. ¿Cansados de investigar? Ah, ya se cansaron de investigarlo por un rato. Bueno, así es como pasa. Las investigaciones no son muy divertidas, ¿saben? Pero es un paso necesario para mover al... Es como buscar y tener cosas importantes. De hecho, algunas personas creen que buscar es mucho más... ...reedituable. De cualquier forma. El juicio estaba justo de empezar. Por favor, vayan a la... ...la mesa del juicio en el patio. Nos vemos después. Parece que es hora, hermano. Sí. ¿Por qué tú me estás preocupado? No te preocupes. Puedes hacerlo. ¿Crees en ti? ¿Crees en mí? ¿Por qué me crees, Kaito? Hay una gran posibilidad de que yo sea el... Creo en ti porque quiero. Necesito otra razón más que esa. ¿Qué? ¿Eso no es la razón por la que te diste en caer? Digo, está bien. Te traicionó al final, pero... Si te preocupas por ello, nunca podrás creer en otras personas que quieres creer. Suichi, eres muy joven. No puedes quedarte aquí y... Antes que hayas tomado tu primer trago o ido al espacio. Si no vas a hacerlo por ti mismo, entonces ¿qué? Es todo lo que tienes. Sí, Kaito. Ya lo sé. Entonces, mantén esa expresión que quería ver. Eso es lo que haría mi asistente. Tiene razón. Solo tengo que hacerlo. Tengo que creer en mí mismo. Tengo que creer que puedo hacer esto. Voy a sobrevivir. Voy a sobrevivir juntos. Tal vez no lo entienda. Tal vez no tengo una razón. No quiero vivir. Quiero morir con todo el mundo. No, quiero vivir. Quiero vivir una vida larga. No quiero morir. No puedo morir en un lugar como este. Nunca. Bueno, terminamos. Ya no nos falta empezar el juicio. Entonces, vamos en camino. Lo empezaremos la siguiente entrega. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.